¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a disfrutar de un show espectacular. Esta noche va a ser un show que va a estar en la final, ¿verdad? A usted que el que tiene que estar acá al frente, felicidades porque van a estar sentiendo los artistas. Quiero invitarla ya acá al escenario a nombre de Metal Green Producciones y también a nombre de M.B.G. también por supuesto que hicieron lo posible para esta noche presentar este show espectacular. A usted también muchísimas gracias por estar acá presente, por darse cita para disfrutar de estos grandes artistas. Señoras y señores, le llamo acá al escenario al animador de la noche, como no por supuesto al mono. Sí señor, un aplauso para el mono por favor. Eso, ¿cómo estamos? Buenas noches. Saludos para la gente maravillosa de Chicago, para la gente que siempre disfruta de la música del estilo del mono candela por la Suprema Estación. Bienvenidos a compartir el festival de la rocola, donde están los amantes de Asia Costa, de la música de Asia Costa. Donde está la gente que va a cantar hoy día la copa de Rota, el preso número 9, la traicionera. Claro que sí, los rocoleros de corazón, los colombianos y los latinoamericanos también. Hoy tenemos la presencia de Jenny Rosero, para cantar con nuestro hijo, la intrusa, la guayabita. ¿Sí o no? ¿Les gusta? Roberto Calero también estaré con nosotros esta noche aquí en el escenario. Y por supuesto, Joel Morales para cantar con la sinvergüenza, mi granitud. Eso es, cariño. Un abrazo muy especial. Gracias por acá a nuestros amigos de Darwin Productions y por supuesto a la gente de GW Productions. Un saludo cordial. Así que la foto nos vamos integrando. Señoras y señores, prepárense a disfrutar porque hoy los ecuatorianos van a cantar rocola. Y qué mejor que iniciar el programa con este marco musical, muchachos. Estamos listos. Ahí está el coqueto, en el requinto, el coqueto de la rocola. William Shubi también va a estar en la guitarra. Y el bajo, jovencito, ¿no? ¿Ah? Andrés. Muy bien. Andrés Crespo estará en el bajo. ¿Ah? Ya listo. Muchachos, ¿qué tal si le brindamos un fuerte y caloroso aplauso para nuestro respaldo musical en esta noche? Y la bienvenida para el hombre romántico que viene desde Cuenca, desde Girón, desde el Ecuador, porque nos viene a cantar 17 años. Tendrás que recordarme. Devuélveme la vida. No me quisiste.